¿Qué es el rey Juan Carlos? Felipe, la reina Leticia y la princesa Leonor intentan alejarse lo máximo posible de su legado. Hay muchas razones por las que se critica al emérito, pero una se destaca por sobre el resto, los especialistas aseguran que es el responsable de que la institución hoy sea muy débil. Su evidente incapacidad para ser un hombre decente y ejemplar derivó en que la sociedad se cansara de tenerlos a ellos como referentes. Esa es la razón por la que abdicó en favor de su hijo. Desde que el marido de Doña Sofía está en el extranjero, hay que reconocer que las noticias sobre él no son tan frecuentes como antaño. Ahora, las novedades tienen que ver con los personajes que compartieron algo con él quienes toman trascendencia por los relatos que sacan a la luz. Ese es el caso de Corina Larsen, por ejemplo. Pero parece que en la intimidad Don Juan Carlos sigue haciendo de las suyas y Pilar Eire lo sabe. Lamentablemente, esta vez es la princesa Leonor la perjudicada. Pilar Eire, en una entrevista con Gabriel Rufián de La Fábrica, ha manifestado que el rey Juan Carlos no cree que la monarquía española se mantenga por más de diez años con lo cual, la princesa Leonor no llegará a ejercer su rol. Estas palabras se las manifestó a un amigo que tiene en común con la periodista, quien por lo visto no es muy discreto, si lo dijo él. Definitivamente, esta idea del emérito debe haber llegado a oídos de la reina Leticia y también del rey Felipe, quienes tienen como principal prioridad la preparación de la princesa Leonor para el futuro. Para ellos no debe ser nada grato que el abuelo tenga un vaticinio tan amargo para su nieta, aunque es posible que lo agradezca, ya que entonces se libraría de cumplir con ese proyecto heredado que no ha sido elegido en libertad. Gracias. 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 Gracias.